Música 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 Con los aguerreros, la banda está quedando, con todas las fachas, con los tíos que pongan más huevos, que vayas para el puente, que no pides un demente. Soy de Celaya, de todas las niñas, dame por barra, es la demencia, vayas donde vayas y fuenciales, vamos, 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 canqueteros, vayas cantando, con todas las fachas. Solo pido que pongan más huevos, que vayas para el puente, que no pides un demente. Soy de Celaya, de todas las fachas, con los tíos que pongan más huevos, que vayas para el puente, que vayas para el puente, que vayas para el puente, que vayas para el puente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!